Bienvenidos a Karate y Algo Más, el día de hoy vamos a continuar con el libro El Guerrero Japonés. Bien, el autor del siguiente texto es un viejo soldado que ha vivido durante muchos años en Japón. Mientras ejerció en dicho país como instructor en algunas de las principales academias, tanto militares como civiles, tuvo fantásticas oportunidades de estudiar sistémica y minuciosamente las dos nobles ciencias. El Kenjutsu y el Jiu Jitsu. El autor es hasta donde se tiene conocimiento el occidental que ha conseguido llegar más lejos en estas dos ramas de la educación japonesa. Lo que ganó gracias a su evolución le permitió llegar a la convicción de las ventajas que proporcionaría a su país nativo la introducción de unos ejercicios tan admirablemente calculados para mejorar el físico y la moral de los soldados. Tanto en la juventud como en la madurez, la práctica de los juegos favoritos de la joven Inglaterra se ven necesariamente restringidos a unos pocos. Dada la onerosa naturaleza de la impedimenta requerida, el tiempo necesario y el costo para la preparación del terreno, la gran mayoría solo puede disfrutar en calidad de espectador. Sin embargo, los que solo miran no pueden obtener beneficios físicos ni espirituales y el hecho mismo de contemplar sin participar puede degenerar en aburrimiento sobrellevado ocasionalmente. Mediante las puestas no se requieren tales aparatos costosos para realizar estos ejercicios japoneses en los que todos pueden participar sin riesgo o peligro para la vida, ni para la cartera, pero con grandes beneficios tanto como el cuerpo como para el espíritu. Las siguientes breves notas sobre el lado histórico y práctico del Jiu Jitsu y el Kenjutsu no pretenden ser exhaustivas, ya que se escribieron rápidamente con el objetivo expreso de ilustrar las ideas generales y los objetivos de la escuela japonesa de Jiu Jitsu. El autor fue inesperadamente convocado para ayudar a los miembros de esta escuela a realizar una demostración pública del arte del Jiu Jitsu en Gran Bretaña. El tiempo que se puso a su disposición para escribir y publicar el siguiente folleto fue limitado y por tanto solicita la indulgencia de los lectores, tanto en ese aspecto como en considerar el hecho de que el campo sobre el que habla es prácticamente desconocido. Introducción a la historia militar japonesa. Parecería haber poca duda de que las dos causas principales que caracterizan los instintos japoneses son, en primer lugar, la fuerte tensión de sangre malaya que corre por sus venas, y en segundo lugar, las favorables condiciones climáticas bajo las cuales son criadas y educadas. De la cepa malaya reciben evidentemente el necesario fuego, la valentía para la llamada de los guerreros al ataque, y a la causa climática le deben dichas cualidades físicas, mediante las cuales consiguen ciertas ventajas raciales que no suelen ser consideradas de provecho. En cuanto a la peculiar disciplina y lealtad, gracias a la cual los japoneses se han hecho tan famosos, parecen ser el resultado de su sangre enseñanzas mongolas, porque si hay una cosa por la que los orientales se distinguen entre todos los pueblos, es por la lealtad y obediencia a los deseos de un superior, ya que sin ellas la disciplina no descansaría sobre una base firme. Sin embargo, fue la introducción del budismo en el país lo que dio el toque final al personaje y las costumbres del guerrero japonés, tal como evolucionó hacia la figura del samurái. Las enseñanzas budistas son muy civilizadas, e hicieron del guerrero un caballero, un erudito, aunque el budismo nunca consiguió acercarlos a la dura vida del campo. Durante aproximadamente un siglo, el guerrero japonés parece haber estado satisfecho con las nuevas ideas y enseñanzas traídas del continente por los discípulos de Shaka. Sin embargo, en el fondo, manteniendo su virilidad, estaba en desacuerdo con un gobierno de carácter sacerdotal, así que topó nuevamente el gobierno del país en sus propias manos y se puso a trabajar aplicando todos sus conocimientos recién adquiridos al feudalismo de las instituciones nacionales. Con la introducción del feudalismo en el país, el estudio de las artes y las ciencias militares se extendió rápidamente entre la nobleza guerrera. El antiguo Japón, y eso es exactamente lo que eran los samuráis de antaño, guerreros nobles, Japón siempre ha recurrido a China para la iniciación y la instrucción en los planos superiores de pensamiento y sentimiento, por lo tanto fue a China a donde los samuráis acudieron para perfeccionar sus estudios, aunque no pasó mucho tiempo antes de que mejoraran las enseñanzas recibidas y los métodos de sus modelos. Que las cosas hayan sido así, se puede deducir del hecho de que mientras un chino dice, no se puede hacer una herradura solo con buen hierro, ni un soldado con un buen hombre. Los japoneses dicen, Anahuasakura y Towauchi, es decir, como la cereza está entre las flores, el guerrero está entre los hombres. En otras palabras, como la flor de cerezo a juicio de los japoneses es la más pura y noble entre las flores, también el bushi o guerrero es el más puro o noble entre los hombres. Como resultado de tan altas ideas, el bushido, el camino del guerrero, pronto se convirtió en un factor muy importante para la educación, guía y entrenamiento del soldado. Y el oficial japonés, como lo sigue siendo en la actualidad, sobre el bushido, se han escrito muchas tonterías últimamente, porque comparándole con la caballerosidad de occidente, mientras el caballero europeo consideraba su deber respetar a las mujeres, la debilidad y la falta de preparación de un enemigo, el bushi, por el contrario, se aferraba a la máxima de que todo vale en el amor y la guerra. Y no tienen escrúpulos para recurrir a acciones de lo más deshonroso para conseguir el objetivo deseado. Por eso, su sentido de jiri o deber nunca impidió a un buji cometer actos malvados, siempre que estos hicieran al servicio de un señor feudal. Y casi lo mismo se aplicaba entre las mujeres samurái, como por ejemplo, cuando una madre sacrificaba a sus hijos más pequeños para salvar la vida de su primogénito, o una hija consentía en vender su castidad para pagar las deudas contraídas por un padre disipado. Todos estos y muchos más actos semejantes fueron y aún son permitidos en Japón. Puede decirse de hecho que nuestros aliados japoneses están firmemente convencidos de que el fin justifica los medios. Hasta hace poco, los buji o samuráis eran fácilmente distinguibles del resto de sus compatriotas, no tanto por su peculiar porte, derivado de la práctica de ejercicios marciales, sino por las dos espadas atrapadas en esas fajas sin las cuales nunca aparecen en público. La más larga de estas dos espadas, la katana, era la principal arma de ofensa y defensa del buji. Y la más corta, el wakisashi o puñal, con una hoja de 8 a 12 pulgadas de largo, era con lo que llevaban a cabo el harakín. Además de aprender a manejar sus espadas correctamente, todos los buji recibían instrucciones en arquería, el uso de la alabarda y la lanza. Y en jiu-jitsu, a muchos también se les enseñaba a manejar un bote, nadar y montar a caballo, cómo mantener sus armas en orden, cómo soportar el dolor, el calor y el frío, el hambre y la sed, cómo soportar el menor número posible de deseos. Estos eran algunos de los temas de instrucción incluidos en la educación física de todos los auténticos buji. Junto con la instrucción apropiada para conseguir logros militares, cada buji recibía una educación ecolástica y literaria, y en el caso de muchos de ellos, no era una enseñanza de poca envergadura. Al principio, como ya se ha señalado, fueron el budismo y sus enseñanzas las que atrajeron su lealtad, pero más tarde, cuando el chino se convirtió en la lengua franca del país, los clásicos de Confucio, los cuatro libros y los cinco cánones tomaron el lugar de los Sutra y así continuaron hasta el admenimiento de las ideas y la civilización europea. Con la llegada de Méndez Pinto, el navegante portugués y descubridor de Japón en 1542, los japoneses aprendieron primero el uso de armas de fuego y fortificaciones, aunque parecen haber adoptado fácilmente el sistema occidental de fortificaciones, decididamente se mostraron cautelosos a llevar el mosquete. Y tal vez puede explicarse por qué las causas fueron de este modo, gracias a que el arcabús de aquellos días podría haber sido poco o nada superior a un arco, bien tendido como los japoneses parecen haber tenido en ese momento. Solo en el rango puede haber sido superior, pero es probable que el arco japonés poseyera cualidades superiores en muchos otros aspectos a los que de esa pesada y lenta pieza de hombro de carga y disparo. El carácter preciso de los trabajos defensivos de empleados por los japoneses antes de 1542 está envuelto en un gran misterio. Aunque a juzgar por la notable habilidad con la que ahora manejan su maravillosamente eficaz, madera, bambú y vides y teniendo en cuenta su origen malayo es muy probable que las empalizadas jugaran la alguna manera un papel nada despreciable en ellos. He estado en muchas tierras pero en ninguna parte he visto a gente del campo tan hábil en la manipulación de la madera y en hacer trincas con enredaderas como los japoneses y ciertamente ninguna enredadera es tan eficaz y útil para este último propósito como la wistari silvestre de Japón recién cortada es tan flexible como un cordón de cáñamo y cuando se hace un nudo con ella se seca y endurece por completo hasta el punto de que solo el acero es superior a ella. Quizás sea mejor recordarlo para demostrar con el don de la organización militar no es de ninguna manera un arte recién adquirido en lo que respecta a los japoneses. Dejando de lado los tiempos apósticos se registra el acertado nombre de la emperatriz Jingo que organizó y dirigió una expedición contra Corea en el año 200 después de Cristo a pesar de que se dice que el emperador Sujin del 97 al 31 a.C. prestó bastante atención al tema de la construcción naval parece que no hubo suficientes embarcaciones marítimas en Japón en ese momento al menos para los propósitos bélicos de la señora nada le intimidaba se puso a trabajar en la construcción de una flota perfecta para transportes es difícil decir cómo eran aunque no hay duda de que ninguno de ellos fue impulsado Abel se informa que el hijo de Jingo Kogo o Ijin ahora adorado en Japón como el espíritu o dios de la guerra construyó una nave de 100 pies de largo cuando se completó se botó en el mar y se dice que fue capaz de atravesar el agua más rápido de lo que un hombre podría correr en tierra por esta razón lo llamaron canino canino o elijero cuando sus maderas daban señales de debilidad se destruía y con la excepción de una pieza concreta que se convertía en un koto arpa japonesa el resto se usaba como combustible para la producción de sal marina cuyos beneficios se aplicaban a la construcción de nuevos buques de acuerdo con los registros japoneses hubo en ese momento en una ocasión memorable no menos de 500 embarcaciones en el puerto de Muko pero el portador del tributo de Shigiragi una de las antiguas divisiones de Corea que había sido sometida por el intrépido Jingo les prendió fuego accidentalmente se dice y en su ansiedad por ayudar a reparar el daño causado por su sirviente el rey de Shigiragi envió a Japón una serie de astutos arquitectos navales a partir de ese momento dicen los mismos registros el arte de la arquitectura naval se mejoró mucho y se extendió vastamente por Japón con la excepción de unos pocos y cortos intervalos de paz interna los japoneses parecen haber pasado su tiempo desde los días de Jingo Kogo hasta el año 1275 después de Cristo peleando entre ellos y mientras unas familias se elevaban rápidamente otras se hundían con igual celeridad en ese año los tártaros bajo Kablai Khan habiendo triunfado sobre la dinastía reinante de China y obteniendo la sumisión de todos los estados vecinos comenzaron a hacer demandas arrogantes e injustas a los japoneses tratándoles con el desprecio que merecían los intrépidos isleños se pusieron a trabajar preparándose para la amenazada invasión el primer ataque de los tártaros mongoles fue sobre Tsushima pero como lo rechazaron sin que ninguno de los bandos sufriera grandes pérdidas se puede dar por hecho que no fue más que una cata para calcular la capacidad defensiva del enemigo al darse cuenta de que tendría que enfrentarse en una tarea digna del personaje más formidable Kublai Khan hizo construir varios buques de guerra de tamaños y armamentos desconocidos para los japoneses y reunió un ejército de 100.000 combatientes a los que acercó en el cuarto mes del año 1281 a la ciudad del castillo de Taisa nada intimidó a los japoneses que lo atacaron sin piedad y ayudados por un potente tifón que lanzó a tierra a varios de las naves mongolas literalmente aniquilaron la gran armada de toda la fuerza invasora se dice que solo tres hombres regresaron a China para contar la historia tan grande fue el renombre que ganaron los japoneses como resultado que con excepción de algunos marines europeos y estadounidenses Japón nunca ha sentido miedo ante la idea de un invasor durante los siguientes dos siglos y medio hasta la llegada de Méndez Pinto los japoneses se dedicaron a pelear entre ellos y cada señor feudal en su fortaleza era una ley en sí mismo pero la llegada de Hideyoshi a la escena el Napoleón de Japón se le llamó dio como resultado la centralización de la autoridad del estado en una sola persona sin embargo la guerra civil de tantos años había destatado en el país una hueste de hombres armados acostumbrados a pelear y demasiado orgullosos para trabajar poniendo de manifiesto que había que hacer algo al respecto así fue como el sagaz y magistral Hideyoshi decidió la invasión de Corea como preliminar a una invasión de China por lo visto se tomó esta empresa como algo personal más del medio millón de hombres participaron en su aventura coreana y esta intensa fuerza mantuvo el campo de batalla durante más de dos años tiempo durante el cual asoló y devastó el país de tal manera que sus generales estaban pletóricos al tener una excusa para regresar a Japón con la muerte de Hideyoshi en 1592 después de este evento una serie de guerras civiles asolaron de nuevo el país y solo se acabó con la gran batalla de Sekihara cuando Iyeyasu en 1603 derrotando a todos sus enemigos tomó las riendas del poder durante más de dos siglos y medio Tokugawa como apellido de los Iyeyashi gobernó Japón con una mano lo suficientemente dura como para evitar cualquier perturbación indebida entre los muchos medios que idearon para asegurarse la victoria estaba a forzar a los daimios o señores feudales a reparar sus capitales una vez al año y dejar rehenes en ella mientras estuvieran ausentes la llegada de los europeos al país dio un ímpetu inmenso al arte de la construcción naval en Japón pero fieles a su naturaleza los japoneses utilizaron los conocimientos recién adquiridos para fines poco pacíficos y sus incursiones piratas en las aguas chinas y coreanas se desarrollaron hasta tal punto que para evitar una ruptura con los gobiernos de esos dos países los shogun y yemitsu nieto de Hideyasu promulgó una ley que prohibía la construcción de barcos por encima de cierto tonelaje si esta ley no se hubiera puesto rigurosamente en vigor no hay forma de imaginar lo que el imperio japonés sería ahora siam por ejemplo estuvo durante algunos años completamente sometido al gobierno y la guía de ciertos aventureros japoneses y un grupo de ellos incluso tuvo la temeridad de llevarse en cautiverio al gobernador holandés de Batavia algunos de ellos se dirigieron a Madagascar y la India mientras que otros uniéndose a los piratas chinos de Formosa gobernaron la isla y las aguas que los rodeaban estos vikingos del lejano oriente fueron notablemente temidos cosa que demuestra las numerosas torres de vigilancia que aún se extienden por toda la costa del norte de China así como el hecho de que a pesar de la existencia de muchas posiciones ventajosas todas las ciudades y pueblos costeros de Corea se ubicaban a unos cuantos kilómetros tierra adentro que los barcos españoles holandeses y otras que visitaban Japón de vez en cuando se cuidaban mucho de ir armados con cañones puede darse por sentado curiosamente los japoneses no parecen haber adoptado los cañones tan fácilmente como podría haberse expuesto las tropas de Hideyoshi usaron armas grandes y pequeños en su expedición contra los coreanos pero más allá de este dato ninguno de los registros antiguos explica exactamente su proceder no debemos sin embargo perder de vista el hecho de que los japoneses siempre han sido luchadores entusiastas y que mientras todas las viejas batallas se iniciaban con descargas de flechas desde ambos lados se seguía invariable y rápidamente con un avance de hombres expertos en el uso de la lanza y la alabarda más tarde hacia el final del siglo XVII los cañones se emplearon con mayor eficacia contra los rebeldes cristianos que se refugiaron en el castillo de Chimabar para los cañones en cuestión fueron disparados para su vergüenza por artilleros holandeses contratados por las autoridades japonesas con este especial propósito con la llegada del escuadrón estadounidense al mando del contralmirante Perry en 1853 y las devoluciones con la artillería que este astuto militar supo aprovechar los japoneses contaron con todas las facilidades posibles para ver con claridad la inmensa superioridad de los métodos occidentales de guerra en comparación con los suyos y el resultado fue que se establecieron de inmediato fábricas en Yedo y en otros lugares para la fabricación de munición y armas al estilo occidental algunos de los señores feudales más ricos no contentos con el lento progreso realizado por dichas casas locales en la fabricación de armas y munición de guerra compraron secretamente una buena cantidad a los comerciantes de extranjeros que luego empezaron a hacer negocios en Japón conscientes de la tendencia de las intenciones japonesas y al reconocer que sus respectivos compatriotas podrían beneficiarlo mucho cautivándolo los representantes de extranjeros iniciaron una serie de negociaciones que terminaron con que el gobierno del shogun solicitara y obtuviera los servicios de instrucciones militares y navales extranjeros la primera misión militar fue completamente francesa se hizo un excelente servicio e indudablemente aceptó las bases del ejército japonés actual no obstante la revolución de 1868 y el desastroso resultado de la guerra de 1870 bajo la bandera francesa indujeron a las autoridades imperiales que ya habían ocupado el lugar del shogunato en el gobierno del imperio a contratar instructores alemanes a medida que caducaban los contratos de sus diversos miembros no hay duda de que estos últimos cumplieron con su deber pero no lograron el fabuloso éxito que se les reclamaba lo cierto es que no se puede negar que el ejército japonés obtuvo mayores ventajas del conjunto de oficiales japoneses enviados de estudiar en Europa que de cualquier instrucción que hubiera recibido alguna vez de sus instructores importados también cabe señalar que tanto las tácticas como organización del ejército japonés son copias del ejército alemán si bien no adoptaron el ejemplo de los franceses ciertamente si se adaptaron a otros ejércitos continentales y la participación alemana en el modelo militar japonés es solo una parte del todo los japoneses siempre han sido soldados y organizadores como me he esforzado por demostrar así las cosas todo lo que tenían que aprender y sin duda alguna lo más importante era cómo emplear con la mayor ventaja las nuevas armas y tácticas que entonces adoptaban tarea harto diferencial considerando sus instintos bélicos la rapidez y la inteligencia con que aprendieron las nuevas habilidades que puede deducir del hecho de que cuando las fuerzas rebeldes de Nagato invadieron Hussein y Bung en 1866 el comandante y los oficiales del barco de Slaney que presenciaron el embarque y el desembarco de las fuerzas declararon después que todo fue ejecutado de manera que podría haber sido obra de las mejores tropas de europeos contrariamente a las ideas generalmente aceptadas sobre el tema el primer intento extranjero de entrenar una fuerza naval japonesa se debe a los holandeses no a los ingleses aunque al mismo tiempo a los frailes portugueses y españoles del siglo 16 hay que reconocerles las primeras instrucciones dadas en el arte de la construcción naval tal como se entendía en occidente así como en la ciencia de la navegación lo que si puede considerarse de especial interés para los ingleses es el hecho de que Will Adams que desembarcó en Japón en abril de 1600 fue retenido en la corte de Iyeyasu el entonces shogun como armador instructor de navegación y como una especie de agente diplomático cuando otros comerciantes ingleses y holandeses empezaron a llegar al país teniendo en cuenta lo mucho que los japoneses deben a la instrucción ayuda y consejos británicos en lo referente a asuntos navales es una curiosa coincidencia que la tumba de Will Adams en Hemi está situada en el promonitorio que denomina el gran patio naval de Yokusak no fue hasta dos años después de la abolición del feudalismo en 1869 cuando los japoneses pensaron en organizar una auténtica armada nacional aunque justo antes de esto tanto el gobierno del shogun como los principales daimeos poseían armadas propias el problema era que estas estaban compuestas por todo género de embarcaciones desde las del estilo puramente nativo hasta otras de construcción y armamento europeo aun cuando estos últimos eran muy semejantes a buques mercantes reconvertidos y a vapores uno o dos en propiedad del shogun eran sin embargo buques de guerra especialmente construidos para él y el primero de ellos fue el Kaiyumar una embarcación con cañones compuesta de aproximadamente mil toneladas de carga construida en Holanda en 1858 Lord Elgin en nombre del gobierno británico le presentó al shogun el yate de vapor en Peror en señal de amistad y buena voluntad tras la firma del primer tratado entre Inglaterra y Japón diez años después el gobierno de Estados Unidos entregó al recientemente constituido gobierno imperial la fragata cubierta de hierro Stonewell Jackson a guisa de disculpas por el escandaloso trato dispensado al entonces difunto shogun que había pagado por adelantado a ciertos contratistas estadounidenses por un barco de guerra cuando este buque llegó a Japón las autoridades japonesas viendo que no valía la cuarta parte de la suma adelantada se negaron a hacerse cargo del barco y al no obtener reparación por parte del representante de Estados Unidos en Japón enviaron una misión a Nueva York sobre el asunto con el resultado anterior no hay duda de que fue un escándalo muy desagradable y es difícil entender cómo se reembolsó el gobierno de Estados Unidos la diferencia entre el valor de los dos naves si te ha gustado este video te invito a suscribirte también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos a los que te gusta el karate o las artes marciales eso ha sido todo hasta la próxima de las artes marciales Gracias por ver el video.